Cordobeses, que el dengue no nos gane la pelea. Recuerda que el mosquito del dengue se reproduce en aguas limpias y tranquilas. Conserva limpios y tapados tanques, albercas, aljibes, llantas y floreros. Limpia periódicamente cunetas y todo tipo de recipientes. Si eliminamos los criaderos, no habrá larvas. Sin larvas no hay mosquito. Y sin mosquito no hay dengue. Si todos actuamos, le damos un nocavo al dengue. Secretaría de Desarrollo de la Salud. Gobernación de Córdoba. Unidos por la prosperidad.